Bueno, los chavistas somos alegría. Todo el mundo va pasando el río, pero igual se ríen. Aquí vamos, nadie nos detiene. Por ti, Chávez. ¡Salió rondando, joda! Aquí tienen, palo gordo, enteado. ¡Condón salió a la calle! ¡Eso es un montaje, esto es un montaje! ¡Esto estoy haciendo un montaje! ¡Estoy haciendo un montaje! ¡Claro! ¡Esto es mentira! ¡No creas que este viejito todavía tuve la cuesta! ¡Ese pirri! ¡Qué pasa, mamá! ¡Chávez! ¡Qué pasa, mamá! ¡Qué más, mamá! ¡Qué más! Muy buenas noches, muy, pero muy buenas noches. Tengan todos y todos bienvenidos a Zurda Conducta, la zurda de Chávez. Este día, esta noche de hoy está dedicada a esos más de 8 millones de venezolanos que el pasado 30 de julio demostraron que sus 8 millones podían más que los que no tienen 8 millones. Una lógica pura. Que los 8 millones de votos real eran más importantes que los que no tenían 8 millones ni siquiera en firma chimba. Le quiero dar un gran aplauso a ese pueblo. La gente que anda por ahí amenazando que si ahora van a boicotear las empresas, que van a boicotear a la señora La Bodeguita porque fue a votar, bien lo decía el señor Juan Almeida, el día de ayer. Nosotros tenemos 8 millones de bodegas, tenemos 8 millones de negocios, tenemos 8 millones de empresitas, tenemos 8 millones de tierras fértil. Y a esa persona que anda subiendo como si estuviese bajo el efecto de cualquier estupefaciente, la cifra del dólar paralelo, le queremos decir que este pueblo no se va a rendir, a rendir y es por eso que yo quiero reiterar el aplauso, reiterar nuestro gran abrazo a ese pueblo, a ese rondón que se expresó el pasado domingo a través del voto, pero que todavía no ha salido a pelear, no ha salido a pelear. El pueblo venezolano demostró con esa acción heroica que ustedes vieron allí, cruzando ríos, caminando con una sola, con muchos compañeros, inclusive con una sola pierna que asistieron a su centro electoral, la compañera que hizo su esfuerzo para votar con, mostrando, pues, tomando el voto con su pie. Los abuelitos, las abuelitas, los compañeros que atravesaron líneas de fuego para poder votar, que tumbaron barricadas, los compañeros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los compañeros de la Policía Nacional Bolivariana, del Partido Solitario de Venezuela, del Polo Patriótico, del Plan República. Inclusive hay que aplaudir y darle nuestro saludo a esos compañeros que incluso dentro de la oposición se expresaron a favor de la paz, que rechazaron una vez más el modelo del terrorismo, el modelo del paramilitarismo, el modelo de la violencia, y que rechazaron una vez más el modelo económico que solamente le permite subsistir a esa casta política de la Cuarta República. Entiéndase el señor Henry Ramos Alup, entiéndase el señor Freddy Guevara, entiéndase el señor Leopoldo López, entiéndase la señora Lilian Tintori y todos sus semejantes. Yo quiero felicitar de verdad al pueblo venezolano, que le dimos una lección al mundo, al mundo, porque este voto del pasado domingo fue un voto soberano, fue un voto independiente, porque además teníamos al señor Donald Trump montado encima, insistiendo con que no debíamos realizar las elecciones y nosotros como pueblo independiente le dijimos que se la vara y se faltó. Y lo hicimos a través de la democracia.